¿Por qué se le arrugan las hojas a mi orquídea Miltoniopsis? Mi nombre es Daniel Piedraíta. Soy una persona encantada de enseñarte todos los tips, todos los secretos de las orquídeas, todo lo que podamos enseñarte. Aquí en Alma del Bosque algún día te espero que vengas a visitar a Alma del Bosque como turista, ya que aquí hay más de 15.000 plantas, 5.000 diferentes, y seguro que cuando vengas a visitarnos hay más de 1.000 plantas florecidas. ¿Por qué se arrugan las hojas de la orquídea Miltoniopsis? Por dos cosas. Esta orquídea la vemos en muy mal estado, esta Miltoniopsis la vemos en muy mal estado, la vemos flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, con los brotes nuevos pequeñitos, con musgo en la matera, con flor deforme y pequeña. Uno podría decir que es por falta de agua, porque normalmente las arrugas o estas hojas en acordeón es por falta de agua. ¿Por qué? Porque cuando una planta están creciendo los nuevos brotes, busquemos por ejemplo esta, cuando están creciendo estos nuevos brotes que te estoy mostrando, este es un nuevo brote, este al lado otro nuevo brote, aquí hay dos nuevos brotes en esta belleza de Miltoniopsis, correcto, y de ahí en este momento yo ya la debo estar, ya la debía haber abonado y nunca faltarle con el agua, porque estos brotes van a crecer y crecer y crecer, y se van a pasar estos viejos. Aquí vean, aquí también estamos viendo que también hubo, se arrugaron las hojas en ese momento en que estaba terminando el crecimiento. Entonces, estos brotes cuando están creciendo necesitan muy buena cantidad de agua, dos o tres veces a la semana con buen fertilizante, para que ellas crezcan y se expresen. Pero, en esta planta flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, seguramente no tenemos buenas raíces. Entonces, si no tenemos buen sistema radicular, buenas raíces, pues la planta es incapaz de absorber la cantidad de agua necesaria para que estos brotes crezcan. ¿Por qué creo que hay raíz? Porque normalmente los hijos superan a los padres. Este brote hijo, que es el que te estoy mostrando aquí para allá, está tan pequeñito, tan de mala calidad, tan hojas tan pequeñitas, con respecto a su padre, que tiene unas hojas mucho más gruesas que sus hijos. No es que está más chiquita, no, ellas ya, ya aquí las hojas van a ser así. Entonces, es un indicador de que estas hojas en acordeón, es porque tengo mal sistema radicular, malas raíces. Esta planta hay que resembrarla rápidamente. Además, este musgo a mí no me gusta. Las orquídeas, las miltoniopsis, no deben tener musgo, porque ese musgo me tapona la respiración de la planta. Y me tapona, esto lo debemos quitar absolutamente del todo. Yo las quiero quitar para que ustedes lo vean. Vamos a ponernos las gafas, porque si no va ahí alguna cosa diferente. Quitamos esto, esto, ya está mucho mejor. Pero si vemos las raíces, se las quiero arrancar. Miren, todos los eudulvos de atrás, todos. Todos los eudulvos están podridos, miren. Vamos a quitar el musgo para que no nos tape la vista y les voy a seguir mostrando más. Los eudulvos de atrás, miren que están podridos. Esto, hay que quitar todo esto. Todo esto está podrido. ¿Listo? Entonces, miren que no tenemos ni una raíz nueva, ni una, ni una. Vamos a ver si aquí de pronto van a empezar a nacer unas axilares, veanlas, aquí están. Aquí están naciendo las primeras nuevecitas. Esta es la que va a darle vida a toda esta nueva planta. Entonces, esta planta, se pusieron las hojas, se pusieron las hojas, arrugadas, por falta de agua, por falta de buenas raíces, porque las raíces no tenían la capacidad de que le entrara o que subiera agua a sus plantas. Primer caso. Segundo caso. Aquí vemos esta belleza de miltoniopsis. Miren qué color, miren qué espectáculo. Un color más raro en miltoniopsis, de muy bonita calidad. Y vemos que la historia, es que lo bonito de las plantas es que la historia te marca mucho. Miren las hojas más viejas, las anteriores, vean, sufrieron estas arrugas. Estas arrugas de las hojas anteriores, sí fue por falta de agua. ¿Listo? Ahora, ya las nuevas, el nuevo brote, el que le salió la flor, ya sus hojas están sanas, lozanas, bonitas, brillantes, absolutamente espectaculares. ¿Listo? Entonces, esta planta sí le faltó agua en el crecimiento anterior, no en este, pero es que las plantas dejan la huella y ellas no dicen mentiras, ellas muestran lo que les pasó en la historia. Entonces, esta es una planta que le faltó agua en el desarrollo anterior. Ahora, vámonos para esta. Aquí tenemos otra plantica, donde vemos, en su interior, voy a abrir la mata, si ven las hojas arrugadas y las puntas secas, las hojas arrugadas, hojas arrugadas, si las ven, todas del mismo tamaño. Quiere decir que a esta planta le faltó riego en cierto momento, pero ya, si la vemos, ya de nuevo aquí, aquí tengo una arañita que me hizo un nido, su casita la hizo acá, o ya se voló, no la veo. Ya sacó sus crías. Y aquí vienen los brotes nuevos en perfecto estado, entonces esta planta está evolucionando supremamente bien. Pero en la parte de atrás, aquí se ve lo que le pasó por falta de agua. Ahora, uno dice, pero ¿por qué por falta de agua? Si unas tienen agua y las otras no tienen agua, ¿por qué les pasa eso? No, porque seguramente en el momento de regar, en el momento de regar, pues no se hizo de la mejor manera, no se hizo lo más homogéneo posible en el momento en que se hizo. entonces, por esa razón, pues hay algunas conejos o partes de la cama que no se hizo bien y por eso se ven que una que otra planta tiene las hojas arrugadas. ¿Listo? Yo voy a cortar acá, pero vamos a seguir porque quiero terminar con ustedes mostrando, podando esta planta y vamos a volverla a sembrar para que en la próxima crecimiento ya tengamos una planta de mejor calidad. ya llegamos, ya llegamos a la mesa de trabajo y lo prometido es deuda. Entonces, lo primero, le quito la flor para que la planta no se siga desgastando con una flor fea, mal hecha que le está quitando nutrientes a la planta. Lo segundo, vamos a desinfectar la tijera. vamos a enfriarla. ya la enfriamos. Ya estoy seguro que está fría. Este sustrato que ya le arranqué de donde estaba la planta se bota. Ese sustrato no lo volvemos a usar. ya tenemos, vamos a quitarle, ¿se acuerda el pseudovulvo que les mostré viejo? Pues vamos a coger por detrás del pseudovulvo y cortamos derecho. ¿Está claro? Entonces vamos a quitar todas las raícitas que no nos gustan porque realmente no sirven para nada. Vamos a quitarle los musgos para que no vuelvan a nacer musguitos o por lo menos que se demoren en que vuelvan a aparecer. Listo, vamos a quitar esta hojita y vamos a desinfectar con casumín. ¿Por qué se desinfecta? Para que no tengamos problemas de bacterias. Ya están desinfectados. La raíz, la única raíz que a mí me sirve es esta. ¿Ven? Y aquí están haciendo unas chiquitas también. Debaja de las axilas aquí de las hojas que ya nacieron. Ahí es. ¿Listo? Muy bien. Vamos a sembrar en un pote muy pequeñito. Ella estaba en un pote de estos y la va a sembrar en un pote mucho más chiquito porque entre más apretado esté la siembra de la Miltoniopsis vamos a ponerla. Ya está desinfectada. Pongo el frente mirando hacia afuera que es donde está creciendo. Ya quedó suficiente bien apretada. Ya quedó bien agarradita. Ahora vamos a echarle un poquitico de abono de lenta liberación. pero muy poquito unos cuatro granos y los vamos a poner al frente del brote nuevo. Los enterramos que nunca vayan a quedar expuestos y ya tenemos esta planta que creo que queda perfectamente bien sembrada. Así ¿qué va a pasar? Va a empezar a nacer las raíces por todo y van a colonizar todo el medio y ya va a tener suficiente agua y nutrientes para que los próximos brotes crezcan bien y se me recupere mi orquídea. ¿Listo amigos? Espero que te haya gustado este video espero que te haya que me lo compartas con las personas que te vuelvas embajador de Alma del Bosque es una súplica porque el objetivo que tenemos en Alma del Bosque es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Vente y mira te invito a que vengas al tour de Alma del Bosque o que te metas a la plataforma que hay muchas actividades que nosotros vamos a hacer vamos a dar clases directo en directo también en vivo talleres hay muchas opciones no hay disculpa quiero que aprendas quiero que que sepas manejar orquídeas para que tus plantas se merezcan una planta que esté en tus manos que se ponga bonita que florezca bien y que le vaya bien que la reproduzcas que hagas que tus orquídeas se multipliquen para que así tengas una mejor colección o le quieras regalar a tus amigos un placer que estén muy bien hasta pronto un placer